3 horas 50 minutos, vamos a cambiar de información y nos referimos ahora al ámbito económico y a las proyecciones que se tienen por ejemplo en el tema de azúcar y es que Bolivia va a exportar 2.1 millones de quintales de azúcar. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural junto al Complejo Productivo de la Caña de Azúcar, previo a una evaluación de zafras, señalaron que la producción de azúcar en la presente zafra será de 11.46 millones de quintales. Azúcar, tenemos podemos decir un saldo más de 3.6 millones de quintales de azúcar, de los cuales está previsto que vamos a exportar 2.1 millones de quintales, de los cuales van a generar gracias a nuestros empresarios industriales del sector cañero, nuestros productores. En un consenso con el Ministerio y el Complejo Productivo Azucarero arribaron a acuerdos con ingenios e instituciones cañeros con compromisos de exportación, lo cual generará 32.5 millones de dólares de divisas para Bolivia. Vamos a generar divisas para el país, más de 32.5 millones de dólares de recursos económicos para el Estado por exportar. Hemos realizado un esfuerzo como productores para poder, conjuntamente con los ingenios y también con la parte del gobierno, para poder hacer este esfuerzo de sacar estos quintales de azúcar en exportación.